Existen varias versiones sobre el surgimiento de la rosca de Pascua. Algunas leyendas afirman que nació en Boloña, Italia, para acompañar a los tradicionales huevos de Pascua. Mientras, otra historia afirma que surgió en el año 476, cuando un rey bárbaro invadió la ciudad de Pavia, en Italia, y un pastelero le preparó un postre para Pascua, en símbolo de paz. El rey conmovido liberó a la población. En Uruguay se continúa con la tradición, y varias panaderías y confiterías realizan la rosca. Esto es una masa mantequilla, y bueno, ya hay ingredientes, manteca, azúcar, levadura, huevos y esencias. Luego aprontamos la pasta de almendras, que la trenzamos con dos. ¿Siempre es con almendra o puede haber otros ingredientes adentro? Esta con almendra o pasta, con dulce de membrillo, dulce de leche, de crema. Ahí va con lo que pide el cliente, depende del gusto. La común de nosotros tradicional, una vez que se hace con huevos crudos, que se cocina junto con la mantequilla. ¿Es lo que la gente pide más? Sí, es la tradicional de la casa. ¿Cuáles son las otras formas que se pueden hacer? De rosca, tipo así, pan de leche, tipo así, rellena. ¿Veo? Están prontas ya para... Llevan crema y maní arriba. Llevan crema y maní arriba. ¿Y luego que está la masa pronto? ¿Cuánto? Sí, unos 10 minutos, 15, ¿no? Uno 10 o 15 minutos, más o menos. ¿Y en el horno cuántas se sacan por cada vez? Ah, se sacan unas cuantas latas, sí. Sí, sí, unas 10 latas, más o menos.